¡Vamos, dice! ¡Dice! 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 ¡No tiene toda la gente bailando! ¡Vamos! ¡No vamos a jugar y con una canción que jacquemos el juego! ¡Vamos! Esta noche vamos a rifar dos relojes, dos relojes, dos relojes. Los que bailen mejor se los van a ganar. ¿Quién quiere participar en este evento hoy? ¡Venga! ¿Quién quiere participar acá enfrente? ¡Venga, bailar! ¡Dos! ¡Vamos a hacer tres parejas! ¡Tres parejas! Los que bailen mejor se van a llevar un Hermani y un Michael. ¡Un Michael qué! ¡Un Michael qué! ¡Un Michael! ¡Bueno! ¡Tres parejas! ¡Tres parejas! ¡Tres parejas! ¡Necesitamos tres parejas aquí enfrente! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Queremos a todo el mundo acá al frente para que los apoyen! ¡Tres parejas aquí enfrente que vengan a perrear! ¡Se va a ganar un reloj! ¡Uno de hombre y uno de mujer! ¡Venga, venga! ¡Aquí tenemos dos ya! ¡Ok! ¡Pero ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Sigue todavía esto! ¡Los quiero aquí al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Venga! ¡Vamos a cantar una canción! ¡No importa quién sea! ¡Tiene que ser un varón y una dama! ¡Pero ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Vamos a cantar una canción! ¡Vamos a cantar una canción! ¡Me tienes impresión! ¡Los desconocido en acción! ¡Me estás y suena un reggaetón! ¡Rocándome todo este lado aunque me ponen tensión! ¡Ah! ¡Sé que proviene de otro mundo! ¡Como! ¡Dice! Llevándome a un estado mental muy profundo Báilame, suéltate el pelo y mátame Dale atrás del suelo y muéstrame Quienes no eres el cielo, eres el fuego que me quema Báilame, suéltate el pelo, ven mátame Dale atrás del suelo y muéstrame Quienes no eres el cielo, eres el fuego que me quema Dímelo todo Entramos en France, fumando 420 pa' darte Con ese culo quiero casarme De todas las digo, tú eres la que está más ranqui Baby, cuando chequero bajo mi sello firmarte Como si el mundo se fuera a acabar Ese cuerpito tuyo parece muy real Quienes después de las 4, mami, te pongo en 4 Avísame pa' reservar Que tengo ganas de ti Mami, tú sabes que es así Espero me digas que sí Que también te quiero partir Mátame, suéltate el pelo, ven mátame Dale atrás del suelo y muéstrame Quienes no eres el cielo, eres el fuego que me quema Báilame, suéltate el pelo, ven mátame Dale atrás del suelo y muéstrame Quienes no eres el cielo, eres el fuego que me quema Esa candela que me quema Que me enloquece, me envenena Me enlaza la pena Una mítica pirena Con la piel morena Descende desde la diosa pena Y yo te ruse como pena Nena Dice lo chévere Mientras que la music suena Dice lo palabra Activa Estamos activos la 24-7 Dice lo chévere Alvaro Music ¿Cómo? Báilame, suéltate el pelo, ven mátame Dale atrás del suelo y muéstrame Quien no eres el cielo, eres el fuego que me quema Báilame, suéltate el pelo, ven mátame Dale atrás del suelo y muéstrame Quien no eres el cielo, eres el fuego que me quema Dice lo chévere ¿Qué es lo chévere? Estamos activos la 24-7, papi ¿Qué es lo chévere? ¿Qué es lo chévere? ¿Qué es lo chévere? Estamos rompiendo en la casa Ya tú sabes Para la, para la dobleta, papi Seguimos con esta mierda, papi Vamos a encender esto ahorita Vamos a encender esto ahorita Brack Brack, vení para acá, papi Vamos a encender esta mierda ahorita Pa, vení para acá, papi Ya, ya, ya ¿Cómo? Ya, ya Donde está, la mujer es soltera Donde está la mujer en soltera Donde está, la mujer es soltera Ya, dice ¿Dónde está mi gente latina esa noche? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser catrachos? ¿Cuántos se sienten orgullosos atentadureños? ¿O pocos? ¡Juatemaltecos! ¡Jericanos! ¡Almadureños! ¡Yo! ¡Dicen! ¡Zúmbala! ¡Zúmbala papá! ¡Quién es la meta! ¡Uh! Vamos a ir con unos perreitos ahí ¡Qué, qué, qué! ¡Zúmbala! 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 ¡Fuego! ¡Dice! ¡De una papi! ¡Alfaro! ¡Aron Music! ¡La bestia! ¡Aquí vemonos! ¡Ya! 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 ¡El verdadero serio! ¡Alfaro Music! ¡Representando estas mochas aquí! ¡Un grito a las mujeres! ¡Ey! Yo creo que mandan las mujeres aquí, los dos. ¿Hay mujeres o no hay mujeres hoy aquí? Zúmbala, zúmbala. ¡Que uno, perro, dale! No te cagues. Nos fuimos. Nos fuimos con todo, papi. Esto es algo romántico, espero les guste. ¿Cuántas mujeres solteras hay esta noche? ¿Cuántas mujeres solteras hay esta noche? Me dijo que está soltera y que cuando ella se menea prende la discoteca en candela. Todo el mundo la chequea y quiere con ella. ¿Qué? 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 ¡Soltera! Ella prefiere estar soltera. Prende la disco entera en candela. No le hablen de nota que ella sabe cuando el bajo retumba parece tener el punto clave. En su cartera trae la llave. Ella no maneja pa' su casa, ya más van a hacer atraer. Tú tienes que verla como ella rompe el piso. Porque no le gusta el compromiso. Pero se te hizo. Si baila con ella es un hechizo. Luego te deja como indeciso. Me dijo que está soltera. Y que cuando ella se menea prende la discoteca en candela. A todo el mundo la chequea y quiere con ella. Quiere estar soltera. ¿Qué? ¿Qué? Soltera. Ella prefiere estar soltera. Prende la disco entera en candela. Yo era de un bobo que le hable al oído de plato de oro. Lo banco los diamantes y la cuenta de ahorro. En mi sueño la imploro. Pero en realidad la ignoro. Con la combi completa como lo dijo Niki. Ella no se presta pa'l jiki. Tú la ves en el gin con la combi. Pero cuando va a la disco una miki. Su vestido es Gucci. Su cartera es Louis Vuitton. Ella no es del montón. Pero le gusta el vacilón. Su bebida siempre cara. De esa rosada. Nadie sabe de dónde paga. Ya no cree en nadie. ¿Cómo dice? Ella está puesta pa' los de ella. Me dijo que está soltera. Y que cuando ella se menea. Prende la discoteca en candela. Todo el mundo la chequea. Y quiere con ella estar soltera. ¿Qué? ¿Qué? Soltera. Ella prefiere estar soltera. Prende la discoteca en candela. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Díselo, zúmbela! ¡Zúmbela, zúmbela! ¡Ey! Espérate, dame un break, papi. Dame un break. Mira, estamos encendiendo la gente. Entonces, ponelos a perrear. ¡Cóntelo, zúmbela! ¡Cóntelo, zúmbela! ¡Cóntelo, zúmbela! ¡Cóntelo, zúmbela! ¡Díselo, zúmbela! ¡Jueve ya tu cuerpo! ¡A tu manera! ¡Sigue ya moviendo tu preciosa cadera! ¡No empezamos fuego! ¡No te vas a para afuera! ¡Nena, tú eres una fiera! ¡Jueve ya tu cuerpo! ¡Hala tu manera! ¡Sigue ya moviendo tu preciosa cadera! ¡No empezamos fuego! ¡Te voy a para afuera! ¡Nena, tú eres una fiera! ¡Tírame un romantiqueo ahí, papi! ¡Tírame un romantiqueo, por favor! ¡Un romantiqueo para las ladies! ¡Los huevos! ¡Díselo! ¡Zúmbela, zúmbela, papá! ¡Los huevos! ¡Cuántos andan solteros esta noche! ¡Alto Music! Yo no sé que tienen tus ojos que cuando me miran me hacen caer Yo no sé que tiene tu cuerpo cuando te desnudas debe enloquecer Y yo sé que tienes adicto a tu piel Contigo me quiero perder Ya quiero saber ¡Dice! Otra noche a sola Y nos olvidamos en la hora ¡Mami! Yo sé que también quieres como yo Una noche de pasión ¡Dice! Otra noche a sola Y nos olvidamos en la hora Yo sé que también quieres como yo Una noche de pasión Vamos a hacerlo La noche está con un disco de Romeo Bailamos bachata y terminamos en una noche de perrao En tus ojos yo lo veo Puedo sentir que te pones timida cuando me pego ¡Ladita de ángel! ¡No estamos en los tiempos de antes! ¡El amor no es lo más interesante! ¡Pero deja cuidarte! Que todos estos locos andan sueltos Y están locos por darte ¡Pero te vas conmigo! Yo quiero contigo Ya temo en una noche más ¡Una noche más! Pero tú te vas conmigo Yo quiero contigo Ya temo en una noche más ¡Y dice! Otra noche a sola Y nos olvidamos en la hora ¡Mami! Yo sé que también quieres como yo Una noche de pasión Otra noche a sola Y nos olvidamos en la hora ¡Háblame mami! Yo sé que también quieres como yo Una noche de pasión ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Una y otra vez ¡Ah! Otra noche de aventura y de pasión Todo comenzó mirándote En tus ojos yo perdiéndome Y es que cuando tú lo mueves lo haces bien Si tú me dejas que yo lo repita ¡No comemos otra vez! ¡Vamos a hacerlo! Todo comenzó mirándote En tus ojos yo perdiéndome Y es que cuando tú lo mueves lo haces bien Si tú me dejas que yo lo repita ¡No comemos otra vez! Yo no sé que tiene en tus ojos Que cuando me miran me hacen caer Yo no sé lo que tiene baby Yo no sé que tiene tu cuerpo Cuando te desnudas me va a enloquecer Y no sé que tienes adicto a tu piel Contigo me quiero perder ¡Díselo! Ya quiero saber cuando se va a poder Otra noche a sola ¡A sola! Y nos olvidamos la... ¡Nara, na, 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 na! Yo sé que también quieres como yo Una noche de pasión Otra noche a sola ¡Nara, na, 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 na Yo sé que también quieres como yo Una noche de pasión ¡Vamos a hacerlo! ¡Eh! Primero fue soltera ¡Fue un caminete de altura! ¡Una, chasolas! O sea, escapamos Hoy nos escapamos ¿Será que hoy nos escapamos? ¡Dole L! ¡La casa! ¡Tú te! Yo, yo creo... ¿Cómo dices? Yo creo que... Yo creo que Alfaro quiere regalar dos relojes ¡Uno para hombre! ¡Vamos a regalar dos relojes! ¡Y uno para hombre! ¡Pero queremos hacer! ¡Que se rasque una mujer aquí perreando un hombre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver quién se atreve! ¡Queremos las chombeadoras, pues! ¡Vamos a ver! ¡Oye, oye, oye! ¡No hemos terminado! ¡Eh! Bueno, el público lo va a decir esto ¡Todavía no hemos terminado! ¡Ella quiere perrear! ¡Ella quiere perrear! ¡No hemos terminado! ¡Faltan como unas 7, 8 o 10 rolas! ¡Pero no nos van a dar permiso para cantarlas todas! ¡Vamos a ver! ¡Esto va a ser casi lo último! ¿Cuánto queda de tiempo para nosotros? ¿Cuánto queda de tiempo para nosotros? ¡Porque tenemos 5 más que tirar! ¡Vamos a ver! ¡Esta mujer está activa! ¡Dice! ¡Ella! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Ella va a pelear! ¡Hay que hacerla que perrear! La noche tímida rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La noche tímida rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora 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 dice Una vueltecita y mi señora ¡Ella va a pelear! 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 Se soltaron esas mujeres, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo ves ahí el faro? Bueno, mi gente, esas mujeres se... Las mujeres, no puede ser que las mujeres le ganen a los hombres. Ok, 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 ok. ¿Dónde están los hombres? Ok, 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 espérame, Brian, mira, ve. Mírenme, nos falta mucha música que cantar, pero vamos a cantar una más y hacemos el sorteo. Una más, una más. Una más, una más y ya. Zúmbela. Una más. Zúmbela, zúmbela. No, 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 papi, páramela esa mierda ahí, páramela, párala, párala. Mira, a ver, vamos a tirarlos entre humo y alcohol ahorita. Humo y alcohol. Los huimos, humo y alcohol. Son la gente que le gusta la marihuana. Los huimos, los huimos, dice. Papi, humo y alcohol. Los huimos. ¿Cuántos son adictos al alcohol aquí esta noche? Son pocos. Estos son adictos al humo. Dice. Escuchen esta canción. ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol? No miente. Entre el humo y el alcohol te meneas como una serpiente. Me vuelvo impaciente. Travesura es lo que hay en mi mente. Dice. Y no quiero perder un segundo, ya quiero caerle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero romper. Esta es tu noche de suerte. ¿Y por culpa? Y por culpa de la Will. Aún no te recuerda cuando te lo metí. Tu cuerpo temblaba y te hacía sentir. Tú querías irte y yo te hacía venir. Aún recuerdo los gestos en tu cara. A ti te gustaba cuando tú penetrabas. Esa reacción no me intimidaba. Dice. Yo te comía mientras tú me enrolabas. Eso me encantaba. Y lo juro. Riva. Quisiera verte otra vez en mi mente. Sin piso. Tra. Chiquitito como si fuera a dormir. Ojos rojos. Como Niki y A. Vine por uno y vamos por el cuarto rank. Altura sube la temperatura. Dice. Yo sé que cuando pierde, pierde la comportura. Hey. ¿Qué te parece si lo hacemos una vez más, mami? En las alturas. Y por culpa de la Will. Aún no te recuerda cuando te lo metí. Tu cuerpo temblaba y te hacía sentir. Tú querías irte y yo te hacía venir. Y por culpa de quién, mi gente. Y por culpa de la Will. Aún no te recuerda cuando te lo metí. Tu cuerpo temblaba y te hacía sentir. Tú querías irte y yo te hacía venir. A medianoche recordándote. Uf. Vamos a ver. Vamos a hacerlo del sorteo y cerramos. Cerramos con esta canción. Cerramos con esta canción. Hey. Pero nosotros necesitamos una lady soltera con otro macho aquí. Ok. Vamos a hacer el sorteo ya. Vamos a hacer el sorteo para cerrar. El sorteo, el sorteo para cerrar. Porque queremos regalarles estos dos relojes. Son muy bonitos. Así que una mujer representando aquí. Ya la tenemos a la mamacita. Oh. Oh. Hey. Tra. Tra. a representar aquí, que paso, que paso con los machos, ok, quien los quiere ganar, quien los quiere ganar, no, no, bueno, pasen adelante, ok, que pasa con los hombres, solo mujeres aquí, ok, ok, ya tenemos una pareja aquí, ya tenemos una pareja, ya tenemos una pareja aquí, ya la tenemos aquí, necesitamos dos hombres más, queremos tres parejitas, ustedes de pagar, hagámoslo rápido, hagámoslo rápido, hagámoslo rápido, mamachita, hombre y mujer, hombre y mujer, hagámoslo rápido, por favor, tres parejitas, para terminar esto, tres parejas, tres parejas, tres parejas, tres parejas, porque ya se va a acabar esto, necesitas entrar más hartitas ahorita, lo vamos, ok, que despega la pista, ok, lo vamos a hacer con dos parejas, oye, lo vamos a hacer con esta última canción, nos pueden buscar en las redes sociales como Bragg Álvarez y Alfaro Music, pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube, ahí tenemos toda la música que viene, no papi, oye, todavía tenemos que tirar el combo los reales, porque estamos montados aquí, sí o no, sí o no, vamos a ver, nos tiene que dar chanza para cantar otra más, ok, ya tenemos las tres parejitas, cortemos la canción una vez, ok, tres parejas, falta una, ok, ella va a ser como un hombre, dice, ok, ok, bueno, zúmbela, 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 papi, vamos a ver, vamos a ver cómo baila, poneme el video también, porque yo necesito que miren el video que esta canción se llama A Tu Manera, A Tu Manera, A Tu Manera, vamos a ver, ustedes visualicen, dice, tienes todo lo que andaba buscando, mira Morelita dime cuándo, cuándo te vas a poner pa' mí, quiero acercarme a ti, ya, supe que viniste soltera, menea ese culo como quieras, aquí no importa la frontera, solo se vino a perrear, como tú quieras, A Tu Manera, la mano arriba, ese culo pa' atrás, como tú quieras, A Tu Manera, la mano arriba, ese culo pa' atrás, ya, cuando siente el ratatata, menea pa'lante y pa' atrás, es salvaje como animal y conmigo se va, ya, cuando siente el ratatata, menea pa'lante y pa' atrás, es salvaje como animal y conmigo se va, solo quiero que tú se me pegue, tú no te imaginas en la nota que me tienes, vamos a pecar en la oscuridad, que lo que aquí pase, aquí se va a quedar, esto es una sabertura, mamacita, tú estás bien dura, ese cote que te llega a la cintura, me trae, está entormentado, me traen una nota, y es lo que yo no he fumao, tú andas soltera, yo sé, como te pidas, a mí yo lo sé, lo que tú viste, yo lo voy a hacer, la forma que pidas, te voy a complacer, como tú quieras, A Tu Manera, la mano arriba, ese culo pa' atrás, como tú quieras, A Tu Manera, la mano arriba, ese culo pa' atrás, ya, cuando siente el ratatata, menea pa'lante y pa' atrás, es salvaje como animal y conmigo se va, ya, cuando siente el ratatata, menea pa'lante y pa' atrás, es salvaje como animal y conmigo se va. Ok, 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 para, 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 para allá. Ey, no podemos, no podemos cantar mucho porque faltan más grupos todavía, no podemos cantar mucho, entonces, ey, ustedes van a decidir, las parejas que estaban acá, que pongan acá para ver quiénes van a hacer, no, 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 no lo op, no, 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 no. Y ustedes van a hacer, ustedes van a decidir, ustedes van a decidir, para, 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 para número 2, para número 3, para la 4, yo creo, yo creo que se entre la 1 y la 4, que dice público. Un aplauso para la número uno, para la número dos, para la número tres, para la número cuatro, y los huevos otra vez, solamente quedan ustedes dos, ustedes yo creo que, no, quedan tres parejas todavía, quedan tres, los huevos, dobleta de una papi, dale, de una, de una, de una, de una, de una, porque ya es tarde, siguen cantando más personas, tenemos que apoyarlos a todos, los huevos. Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos la pareja número 3! ¡No! 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 ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Estamos chiqueando! ¡No! 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 Una vez más Los vimos Con perreo ahí Que bonito perro La uno, la uno Pero tiene que bailar el distro Venga a bailar ellos dos Los vimos Ok El distro El distro El distro El distro El distro El distro Y para abajo Para abajo Dale para abajo Y de pasito De pasito De pasito Dale de pasito Y para abajo Para abajo Para abajo Dale para abajo De, de, de De, de De, de Para la, para la, para la Ok Vamos a decidir Es la última ronda Ok Para la pareja Número Uno Para la pareja Número Dos Así se la llevaron Leudando Multipl Luz El distro 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 Muitosfuropes El distro El distro Ok, 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 ok. ¿Dónde estamos, padre, para acá? Que venga para acá, que venga para acá. Muchas gracias, muchas gracias, mi gente. Venga para acá porque... Venga para acá porque, aparte de eso, les vamos a dar los regalos y vamos a cantar la canción entera ya, como es, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Sigan en redes sociales como Brack Álvarez. En todas las redes sociales. Soy Cris, el parcero, mi hermano, mucho gusto. así con esta nos despedimos muchas gracias Dios me los bendiga a cada uno de ustedes se les quiere mucho porque los estamos despidiendo si falta otra más después de esto el cuerpo nos regales tranquila que ahorita te lo doy también a ti los vemos de una a tu manera dice ok dice así quiero que se la cuendan tienes todo lo que andas buscando mira morenita dime cuando cuando te vas a poner pa' mi quiero pegarme a llamita si que quise soltera mueve ese culo como quieras aquí no importa la frontera solo se vino a perrear como tu quieras a tu manera la mano arriba ese culo pa' atrás como tu quieras a tu manera la mano arriba ese culo pa' atrás ya cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás salvaje como animal y conmigo se va ya cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás es salvaje como animal y conmigo se va solo quiero que tu te me pegues tu no te imaginas en la nota que me tienes vamos a pecar en la oscuridad que lo que aquí pase aquí se va a quedar esto es una sabrosura mamacita tu estas bien dura ese cote que te llega a la cintura no mueve conmigo se mueve conmigo me he tormentado me tienen una nota y eso que yo no he fumado banda soltera lo sé como te gusta mami yo lo sé lo que tu pidas te lo voy a hacer la forma que pidas te voy a conocer como tu quieras a tu manera la mano arriba ese culo pa' atrás como tu quieras a tu manera la mano arriba ese culo pa' atrás cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás el salvaje como animal y conmigo se va ya cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás el salvaje como animal y conmigo se va todo solo ven matamos la bellatera como tu lo vuelves tu corazón acelera maida no está bajo que se te quede díselo chévere zúmbala anda rompiendo corazones por deporte mi pasaporte mi pasaporte eso es evidente lo que esta es la pista no necesita mente cuando llega el padre la gente controla se te va a pedir que no le importa todo sola como lo mueve se me está en su cola el culo exótico ferreando con un movimiento aviónico que me tiene un poco frenético esa mini falda hace que me olvide lo demás esa nalga me la quiero devorar báilale pa' acá prendemos un pil y no olvidamos los demás esta noche en mi cama yo te voy a devorar por la mañana vemos lo que va a faltar si se quiere quedar yal cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás es salvaje como animal y con miño que va y dice como tú quieras a tu manera la mano arriba ese culo pa' atrás como tú quieras a tu manera la mano arriba ese culo pa' atrás yal cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás es salvaje como animal y conmigo se va ya cuando siente el ratatata menea pa'lante y pa' atrás es salvaje como animal y conmigo se va yo I don't mean si no falta uno el combo los reales todavía uno más falta el combo los reales todavía los huevos con uno más de una dobleta tírala dice muchas gracias mi gente muchas gracias gracias por todo los huevos dice los huevos entonces bueno hasta aquí nomás hasta aquí nomás llegamos no me dejan bailar así que pues no pude bailar pero bueno se viene a trabajar ¿verdad? tenemos la presentación de nuestras candidatas a reina bueno nuestras reinas les queremos presentar a cada una de nuestras reinas México El Salvador Guatemala y Honduras dicen presente así que vamos a tener a continuación la presentación la presentación de nuestras reinas de independencia DJ una música de fondo por favor una musiquita de fondo para nuestras candidatas ¿a dónde está el DJ? se me ha perdido el DJ DJ a la una ahí está vamos a poner una musiquita de fondo para no bueno una música que sea pasarela por favor al sonido del DJ comenzamos ahora mismo estamos empezando un momentito vamos a poner algo más para que las señoritas se sientan más motivadas y caminen con buena aceleración y caminar ¿peremos? hasta el día que yo me muera para juzgarme para llegar al más allá ¿qué? ah se escuché se escuché es que van a venir las muchachas ahí algo así ya casi estamos listos no más el DJ nos ponga la música bueno mi gente vamos a ponerle ambiente a esto con esto tenemos como primera representante a la representante de México Jasmine Hernández un fuerte aplauso para México por favor tenemos como segunda representante a la representante de El Salvador Nathalie Meriano Tenemos como tercera representante a la representante de Guatemala Emilia Nava como cuarta representante tenemos a la representante de Honduras Alejandra Meriano 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 La representante de México, la representante de El Salvador. La representante de Guatemala. La representante de Honduras. La representante de Honduras. Estos fueron nuestras cuatro representantes. Un cuarto aplauso para ellas. Vamos a despedirlas porque van a ir a cambiarse para su respectiva coronación. Pero antes les pedimos a las chicas que hagan una pasarela enfrente. Todas, por favor. Todas, enfrente. Despedimos a la representante de México. Despedimos a la representante de El Salvador. Despedimos a la representante de Guatemala. Y ahorita no digo porque ya saben, ¿verdad? La representante de Honduras. Bueno, ya se van a ir a alistar para su respectiva coronación. A continuación tenemos la presentación de El Grupo. ¡Túmbao! Yo ya pensé que venía otra vez Black Álvarez, pero El Grupo ¡Túmbao! Sorry, sorry. Ok, ¿ya estamos listos acá? ¿Todavía no? ¿Como cuántos? Bueno, son diez minutos. Diez minutos en los que los vamos a dejar relajándose con un poco de música de nuestro DJ. Para que disfruten en este momento, yo también me voy a cambiar y los veo en un ratito. Bueno, yo ya iba, pero no está mi compañero, así que aquí sigo con ustedes. En lo que el DJ a lo mejor nos pone una música diferente, algo para que puedan bailar. Para que vengan acá al escenario y bailen un ratito en lo que el grupo está listo. Ellos se están preparando. Aquí también está mi amigo Mauricio Barón, el más barón de la familia para que les haga una grabación bailando. Y ya veo por qué no, para bailar con él. ¡Eso! ¡La punta! A ver. ¡Eh, eh! A bailar se ha dicho mi gente, porque no vamos a parar esta noche, porque el cuerpo va a aguantar. ¡Viene con él! Pero no se vuelve, ¿eh? Es que no me va a bailar, es que no me va a gozar, que se vaya a pagar, ¡no! Porque fue que es paqui, 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 vino a lumbia, ¡ay, ay, ay! Porque fue que es paqui, 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 vino a lumbia, ¡ay, ay, ay! ¡Eh, eh! Es que no me va a bailar, es que no me va a gozar, que se vaya a bailar, porque fue que es paqui, paqui, vino a lumbia, ¡ay, ay! Porque fue que es paqui, 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 vino a lumbia, ¡ay, ay, ay! Pero no te voy a hacer con mi compañero Benji. Así es, mis amigos, siguen atrás. ¡Tumado, listo, tumbado, tumbado desde el calor! ¡Sus guanacos y a la bomba, tumbado desde el calor! ¡Hola, chicas, esos guanacos! ¡Sos guanacos que levanten la mano! ¡Ese grito salvadoreños! ¡Vamos a ver, vamos a ver, quiero verlos, son los guanacos! ¡Salvadoreños, arriba de la mano, arriba de la mano! ¿De qué parte es El Salvador? ¿De qué parte es El Salvador? ¡Vamos a ver, por allá tenemos unos salvadoreños, salvadoreños, salvadoreños! ¡Vamos a ver, esos guanacos, esos guanacos! ¡Vamos a ver, de qué parte es El Salvador, de qué parte es El Salvador! ¡De Sonsonate! ¡De la libertad! ¡Pura mamarra! ¿De dónde? ¡De Guatemala, mi paisaje! ¡Ven de qué compañero! ¡Ah! ¿De Guatemala o de Sonsonate? ¡Ah! ¡Ah, de los dos! ¡De Chela! ¡Ven de los chivos, son! ¡Tenemos una de Chela, aquí los chivos! ¡No de Chela, dicen! ¡Salvadoreños, ¿dónde están? ¡Huanacos! ¡Ah, ya tenemos más guanacos! ¡De dónde, de dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡De Morazán! ¡Dónde está el departamento de Morazán! ¡De Choluteca! ¡De dónde? ¡Eh! ¡De departamento de Morazán! ¡Papá! ¡Escúbido mamá! ¡Y por ahí está ya el propieta también! ¡La Sonora de la Mica! ¡Ya, por aquí está! ¡Así que conmigo estos cuatro vayas! ¡Son 45 por grupo! ¡Dónde está Luis! ¡Grania y nariz! ¡Dónde está Luis! ¡Ya, por aquí está! ¡Ya, por aquí está! ¡Bueno, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Aquí está el grupo tumbado! ¡Viene cabezas desde San Cibar! ¡Para Pundo! ¡Desde el vulgar 5 de Centroamérica! ¡Dónde está Luz! ¡La Nuzica de Caripuná! ¡Dónde está Luis! ¡Luzo deRE! ¡Luzo deRE! ¡Y tienen un catracho por ahí! ¡Cállate a todos! ¡A la Policia! ¡Ajá! ¡A la Voca de Caripuná! ¡Y en el Chaco! ¡¿Quién o te alabo? ¡Dónde está! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Honduras, aquí está el profeta Así que el profeta de Honduras es el grito para el profeta Así que esperen lo que es el plantillo fuerte esta noche el profeta Así que de Honduras, que es un son de bailarinas En la punta del cintán, punta electrónica Tambores, caracol Y esta estrella morena se dio a Honduras Miren, miren, miren que rico, vamos a bailar punta con el profeta Eso, rico, rico, rico Ahora vamos con Tupao, 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 papá Eso, eso, eso Es rico, suena, sí, ya están en la pista, ya están en la pista los caprichos Porque esa fecha comienza hasta las seis de la mañana, papá Mañana nuestra vaca Su marido se porta bien, le tiene lo que debe ser Su marido se porta bien, le tiene lo que debe ser Tiene mucho cariño, se lo como bebé Tiene mucho cariño, se lo como bebé Cuando llegue la noche, tiene su cervecita Cuando llegue la noche, tiene su cervecita Y después, y después, y después, y después TINGA, 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 TINGA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!